Ay, quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Ay, cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Cometemos un delito, pero Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido Los dos saciando un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnuda tal paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Ay, quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Cometemos un delito, pero Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos Que traviesos somos, y que bien se siente Desnuda tal paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un lugar de la vida Solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio, solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Ay, quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Cometemos un delito Pero Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos Vamos pa'l infierno Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos Gracias por ver el video